Vamos chicos, que llegamos tarde a la playa ¿Por qué, por qué? Los veranos por la playa me abandonas ¿No te importa que me quede en casa sola? ¿No te importa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me llevas a la playa alguna vez? ¿Alguna vez? Juega conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?